En un nuevo capítulo de Instinto Animal, nos acompaña Armando Vegajil, bajista de Botellita de Jerez. Hola, soy Armando Vegajil, los invito a que sigan su Instinto Animal. Y el actor Antonio Gaona. De repente empecé a dejar las carnes solo, empecé a dejar comer carnes. Y tendremos un reportaje sobre espectáculos con animales. Unos le llaman tradición, otros lo califican como barbarie. Miércoles 9 p.m.